¡Hey! ¡Qué pedo cachorros de la lata! El día de hoy hablaremos de Game of Thrones ¿Cómo se dice? Para que no me regañen porque siempre me regañan Trones Game of Thrones Ahí está O Juego de Tronos Es una de las mejores series que he visto Una serie en donde todos quieren tener el trono de hierro Luchan entre diferentes continentes cercanos y lejanos Con dinastías de familias que quieren obtenerlo Es una serie con contenido ficticio que sucede o se sitúa en un mundo que no existe Es una onda así medieval con fantasía y drama y aventura La verdad a mí me encanta Para los que no saben es como un tipo el señor de los anillos Con mil veces más de sexo Más agresiva Menos fantasía Pero eso sí, una trama excelente Deben de poner muchísima atención en todos los capítulos Y en cada personaje y en cada momento de la historia ¿Por qué? Porque se vuelve muy complicada ya que hay muchos personajes Y haz de cuenta que estás así viendo la serie y de pronto dices A ver, a ver, a ver, ¿quién era ese? Pero a ver O sea, ese es otro reino, ¿no? Es como otro... Puta madre, ya lo mataron O sea, entran y salen muchísimos personajes De pronto piensas que un personaje es el principal Y luego ya no es Y luego sí es Y luego regresa Y luego van Y así sucede De hecho hice una mini parodia de Game of Thrones Acá abajo les dejo el link para que lo vayan a ver Y es que matan de pronto Y matan a otro de pronto Y luego dices Ay, me gusta este personaje Y lo matan Y también estás viendo la serie Y de pronto te preguntas Oye, ¿qué pasó con este güey? El de este reino que iba Y tres capítulos después Sale cabalgando Y dices Ah, ahí está Eso no lo hace una serie mala Obviamente, les repito Es una de las mejores series que he visto Pero sí la hace como Un poco confusa Al principio Ya después Ubicas perfecto a los personajes Y solamente van llevando de la mano Poco a poco la historia Pero sí, de pronto se pierden esos personajes Les recomiendo muchísimo esta serie Es de las mejores Les repito Es como un pelusa caligari Pero de HBO Bueno, esto fue una introducción Para los que no han visto Game of Thrones Y tienen ganas de verla Pero aquí Como ya saben Hay una sección Para la gente que sí lo ha visto Y hay datos curiosos de esta serie En el 2014 Esta serie se convirtió En la serie más vista de HBO Con 16 millones de espectadores Superando a Los Sopranos El Trono de Hierro Está conformada por muchas espadas Una de ellas Es la de Gandalf Como ustedes sabrán Esta serie está basado En unos libros que se llaman La Song of Ice and Fire Pero en esos libros Hay diferencias con la serie El autor actualmente Está escribiendo el sexto libro Que va a la par de las temporadas Pero en los libros Hay personajes que están vivos Que en la serie Ya mataron La primera vez que pasaron un capítulo O sea, el capítulo piloto En las oficinas de HBO No les gustó Por lo que tuvieron que hacer Otra vez un primer capítulo Y el director de ese capítulo Fue el que dirigió Casi toda la primera temporada Se dice que en la sexta temporada Va a contener la batalla Más épica y grande Que se ha visto en la televisión Así la venden Quién sabe Pues digo Si ya ganaron los millones Pues que le inviertan ¿No? Show them what the Lannisters are What we do to our enemies Esta serie ha servido de escaparate A muchos de estos actores Obviamente les ha servido De trampolín Para de la televisión Llegar al cine O sea Los siguientes actores famosos Su primer trabajo Así como reconocido Fue Game of Thrones Como ustedes saben Joffrey pues Es uno de los personajes Más malvados Y más perversos Que de hecho Recibió una carta Del autor de los libros Donde le decía Felicidades Por tu trabajo Todos te odian Esta es la primera serie Que se proyectó En un teatro IMAX Y Pelusa Caligari Ah no La primera serie Fue Camino de Estupideces En Cinépolis Toma Game of Thrones Comenten aquí En la parte de abajo Quién es su personaje favorito Yo creo que los más entrañables Quién sea Jon Snow Y Tyrion Lannister Este bueno Esos dos Esta La Stark La Stark Pero bueno Los lobitos Los lobitos Así es Bueno Ustedes pongan acá abajo Cuál es su personaje favorito O de sus personajes favoritos Suscríbanse al canal Y denle like Y comenten De qué serie Quieren que hable Para que ustedes Antes de verla Puedan tener una referencia Porque hay muchas veces Que da coraje Como que muchos te dicen Ah está buena Pero de pronto la ves Y dices Uy Entonces tú pones tu comentario Oye Yo quiero saber Qué tal está esta serie Y yo te doy una referencia Y dices Ah bueno La voy a ver O no la voy a ver Yo soy Whatever Tomorrow Alias el whatever Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo capítulo De aquí En la lata Hola que tal Yo soy Gabriel Montiel Alias el whatever Tomorrow Ahí tengo un canal Va empezando Ojalá me puedan apoyar Y el día de hoy Estaré aquí Hablándole De algunas series Son recomendaciones De mi Hacia ustedes La verdad Yo de cine Pues casi no veo No me voy a ver